¿Alguna vez se te ha bloqueado la vitrocerámica sin querer? Si estás aquí, a lo mejor es porque ya se te ha bloqueado y te ha pillado que querías cocinar o incluso que tienes la comida en el fuego y de repente la has bloqueado sin querer y ahora no sabes cómo apagarlo. Así que a mí me ha pasado, ¿eh? Por eso voy a ir al grano y no me voy a entretener para que pueda solucionarlo rápido. Como ves, mi vitrocerámica es Beko y el panel que tiene es este. Ahora mismo podrás ver que está bloqueada y aunque se apague, si la enciende, vuelve a estar igual. Sigue estando bloqueada, así que la solución no es apagarla. Lo que tenemos que hacer es pulsar aquí y aquí, los dos a la vez. Dejamos pulsado un poquito y ya ves, se ha quitado el bloqueo. Para bloquearlo es exactamente igual, pulsando los dos a la vez. Y esto está muy bien en caso de tener niños en casa para que no puedan encenderla. Y repito, desbloqueamos pulsando los dos a la vez. Y como veis, ya podemos utilizarla con normalidad. Espero que esto te haya sacado del apuro. Si es que sí, sígueme que comparto muchos truquitos. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!